una anécdota así medio medio picanto es la cara la que ha hablado contigo hoy me recuesta la otra vez para que hiciste mierda y tuvimos el clio donde va estás bailando y pum te hace mierda la soltera que esta noche sal se murió caro se murió caro amigo si tú vas a hacer un stream con bruno te lo rechapo a bruno y en streaming ojalá veas ah no no porque a bruno te escaparías caro si para el otro cuando yo nunca preguntaron a bruno y vos tomaste si no y no tanto eso ella tuvo un sueño que nunca lo terminó de contar el sueño con bruno y hoy es el día de tu cuenta el sueño es un sueño boluda no pasa nada no quiere decir que sea verdad lo que sea es un sueño bueno vamos a romper vamos a romper el hielo yo el otro día soñé que le está haciendo sexo a la payo es un sueño nomás uff mister vergas algún sueño que te has confesado un sueño que tengo que confesar son varios pero uno de ellos es tú pidiendo la virginidad conmigo dándome duro o sea tú poniéndomela fue un sueño que fue muy me levanté el otro día te envió un mensaje y yo no te doy hola no me dice hola me clavaste y dije no fue un sueño no voy a entrar en detalles voy a contar por arriba no hace falta vi los clips y soñé que bruno estaba tomando mate con la mamá puede ser que se yo no tiene nada que ver vi que soñé que estábamos yo y bruno jugando a las cartas no tiene nada que ver lo de clip con lo que hayas soñado no necesariamente uno encima del otro mira mi no pero ahí era por ejemplo era como así o bruno te dijo algo re importante hijo de puta escuchá que dijo dijo que estaba uno arriba del otro que quedó tipo solo en un sueño no se puede ser realidad hay que lo hagamos realidad se le retira no sé si lo crees gul cha gul contestale bruno contestale te preguntó si vos querías que se haga realidad amigo y yo le dije que si ella quiere si ok si tened cuidado que no sueñe lo mismo porque bueno los sueños hay que cumplirlos escuchaste lo que dijo que no sueñe lo mismo porque si sigues soñando lo mismo capaz hay que hacerlo realidad tu expresión no la recibí con mucho gusto bueno entonces lo sigo soñando que bien bruno amigo bien bruno si bruno seguilo soñando hasta que un día sea realidad hasta que un día lo hagamos realidad ese sueño se puede hacer completamente realidad bruno párate de la silla pa' yo vea algo que tipo de planta lo tu tienes puesto párate ¿por qué? ¿por qué verga? quedate bien de perfil yo no no soy acá está muy bien soñé con vos anoche endiablada sin ropita en mi coche no yo soñé la puse en un sueño pero la puse si pará pará ah o sea fue tal o sea soñaste ya pensé que capaz había soñado pero no soñaste que estaba adentro fuerte bien bruno bien bruno para todos los que se que iba a morir virgen la puse en un sueño ahora todos los que comentan en los videos de youtube cuando lo en ellos la pongamos todos a lo belisco que se yo vamos ahora por una pregunta caro ya que todo fue tan intenso porque siempre me gusta terminar con con todo o sea que sea sellado con broche de oro en esa entrada y sacada de gol hubo algún empate o se fue goleada al extremo o sea la Champions League se disfrutó se despertó en un parque acuático le puso bruno cuando uno sueña por ejemplo en mi caso no sé fallo cuando yo sueño con algo así yo siempre verifico a ver si fue un sueño y uno sabe si si se fue un parque acuático tengo 29 ojalá ya los 29 así está re lindo estoy re jovencito yo tengo 17 17 tenés posta y vos bruno cuantos años 16 19 19 bruno tiene 19 siempre eso ya lo aprendí el otro día bruno tiene 19 lo aprendí el otro día que me cagaron a pedo te mandé una foto porque te mandé una foto de mi documento pará bruno si vos tenés 19 y ella 17 no pueden estar juntos amigo según la constitución a partir de los 16 uno tiene madurez sexual suficiente madurez sexual amigo para mí si tengo la edad que vos tengas y listo ahí la zafás con quien sea si tienen 17 los 2 tienen 17 los 2 listo corta si tienen 13 tienen 13 no bruno ¿te vamos a poner Paco en serio en nuestro hijo? no no bruno no si bruno si que era Paco Ramón Julián Samar Samar que onda bruno a vos como te trata la cuarentena que estás mucho con tu familia mucho stream el cole la facultad bien el primer año de nutrición o sea online ¿qué estudias? nutrición nutrición dijo ¿te puedes dejar de comer? te puedes alimentar si si no si no si no no si no no si no te cocino lo que quieras pensé que así te voy a comer yo pensé que le iba a decir te alimento y te iba a hacer bruno bruno vos sos muy tierno amigo sos muy tierno te juro te banco fuerte cuando cuando vengas a buenos aires cuando no se lo vayas a visitar a bruno mínimo espero ver un piquito un chape y si no lo hacen en vivo que me manden un foto ¿por qué? por eso no hace falta que lo hagan público si no lo vayas en público que me avisen claro si no se pudo no importa en público o en privado obvio no en privado después si quieren lo blanquean se fija yo creo que ahí podría haber una muy linda pareja eh z, 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 z ¿dónde te sentaste? no la tuya no cuando vayas a tu casa muestra una torta vos que elegí o sea en una te sentás vos y en la otra pone la torta lo vienes bien hola, ¿cómo estás? hola vargas de mi corazón si vargas en que andan que nada haciendo no 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 está hablando pero no se escucha una gente es caro bote su tatuaje no ninguna te gustaría hacerte algunos si me voy a conozca después y porque te hiciste ese es la fecha en que conoce a caro me encantó yo me voy a hacer la beta diciéndome facha facha y ningún o sea no veo un comentario que dice wow que negrito más lindo no a mí me ponen puto puto salí yo dije díganme un chamuyo en la foto nadie me dice chamuyo y la única que se puso a chamuyami me dijo algo en joda la oca me dijo que tú eres el sol que me ilumina mis días eres la luna que no bruno salió bruno hace ahí es muy bueno miren esto estoy tratando de leer qué pasa en los chats porque hay cosas que están pasando en el mío no no la reacción también como les hacen mis redes y eso si por ejemplo esto es para los pibes si ellos van a tener relaciones y a ellos no les funciona quiero estudiar medicina así que yo creo que mi mayor así aspiración a futuro es tipo poder hacer la carrera y por terminarla ok por mí esto así te tengo a ti yo ya no sé fingir esto es for real vota regil no me sale de dormir de noche escribo tremendo lío mi cabeza está no me no me siento frío no me siento frío no me siento frío